Lionel Messi presentó unas nuevas botas con la firma deportiva que le viste y repasó la actualidad del FC Barcelona. Creció y es más equipo como también nos pasó a nosotros. Creo que cuando empieza una temporada y uno trae jugadores nuevos para reforzarse y para ser más fuertes que el año anterior. Ellos trajeron jugadores, se hicieron más fuertes como equipo por lo que demuestra. Nosotros trajimos jugadores y también somos más fuertes, pero la verdad que todavía no lo empezamos a preparar. El Clásico todavía lo vemos lejos. El tiempo que estuvo Ibra acá estuve muy bien con él, la relación. Creo que la relación con el vestuario de él fue siempre muy buena. Nunca tuvo un problema con nadie. Si lo tuvo con el míster, con Verdiola, eso yo no lo sé. Y eso es un tema de él. Por dinero no me iría y me iría en el caso que el club no me quiere más, en el caso que mi rendimiento ya no sea el mismo, que el club o la gente de este club dudara de mí. Pero por otro caso no me veo de fuera de este club. Sí, hay momentos que sí, que obviamente me gustaría pasar desapercibido, o sea, ser uno más en la calle y hacer lo que quiera sin que la gente me esté mirando y me reconozca, pero tampoco me reconozco porque vaya donde vaya recibo muchísimo cariño y eso también es muy lindo.